Hola a todos y a todos, soy TheLogic y esta es la review del capítulo 493 de Fairy Tail, Dragneel el blanco, un capítulo en el que contra todo pronóstico, contra prácticamente lo que seguramente la mayoría de la gente pensábamos, un título de capítulo que nada tenía que ver prácticamente con Zeref o Natsu, sino que a final de capítulo hace aparición el último Springan, Rackade, Dragneel. El capítulo empieza donde lo deja el anterior, con Eylen detrás de Mira, una Mira con mucho miedo en ese momento porque ella está persintiendo la gran magia aterradora, aunque aterradora es quedarse corto, que tiene Eylen. Utiliza el poder de las dos espadas para atarla contra una piedra y para deshacerle la ropa en la zona de las opais y para en el resto del cuerpo quemarla. Y ya en este capítulo queda más que confirmada la personalidad psicópata de Eylen, cómo le gusta torturar psicológica y físicamente a la gente y sobre todo lo mucho que disfruta mientras lo hace. Eylen está como una puta cabra, 100% confirmado. Pero de repente cuando pensamos que todo va a ir a peor, detrás aparece August con esa apariencia tan putamente aterradora, con Brandis detrás de él. August le dice a Eylen que sus hábitos son groseros cuanto poco. Vemos como Eylen llevaba mucho tiempo fuera de Álvarez, porque al ver a Brandis le dice que casi no la reconoce, hacía mucho tiempo desde que era una niña que no la veía, por lo que por lo menos Eylen lleva fuera de Álvarez 7, 8 o 9 años. ¿Qué ha hecho Eylen en 7, 8 o 9 años? August le reprocha a Eylen el hecho de que haya utilizado el Universe 1, en la magia que vimos en capítulos anteriores, que recolocó a todo Fairy Tail y bueno, toda Magnolia en sí. Magnolia no, Magnolia es la ciudad, todo Fiore. Y como todo esto lo hizo sin el permiso de Ceref, pero Eylen le dice que estaba frente a Agnología y que en ese momento se vio obligada a hacerlo. No deja de ser Agnología y no deja de ser probablemente, por lo que hemos visto, el ser más poderoso del universo de Fairy Tail, teniendo en cuenta los personajes que ya han aparecido. Muy probable que Ceref no llegue a la altura de Agnología y que por eso necesite todo este plan para acabar con Agnología. Eylen también le dice a August que de todas formas ha salido bien, ya que además ha teletransportado a Ceref a Fairy Tail. Entonces August dice una cosa que se dice dos veces en este capítulo y que me empieza a dar bastante miedo, y es que los doces están reuniendo en torno a Ceref. Así que todos los Spring Gans que quedan están yendo a Fairy Tail y a Ceref. Eylen le dice que ya no va a ir, que ya va a su rollo, pero realmente a August le da una orden directa, ya que es el general de Ceref, bueno, es el general de los Spring Gans, y le dice que es una orden que tiene que ir sí o sí. Y vemos un duelo de miradas aterrador en el que mira, se sume más en el miedo, y casi se pone a llorar del miedo de esas dos grandes fuerzas mágicas enfrentándose. Así que Eylen, para no empezar una pelea con August, decide dejarlo pasar por esta vez y acatar la orden, pero le dice a August que no va a dejar impune a Mira después de lo que le ha hecho a sus niñas. Pero antes de que Eylen pueda acabar la frase, August lanza un rayo y atraviesa el corazón de Mira. Vemos a August decir que ha perforado su corazón y que está muerta, y que supone que eso será suficiente, y vemos a Mira caer al suelo presuntamente muerta. Pero bueno, esto es Fairy Tail, Gajil revivió, esta Brandis delante, todos sabemos lo que va a pasar. Cambiamos de página y vamos a Sorano, Yukino, Elfman y el resto. Vemos como las dos se reconocerán al instante, y vemos como realmente no es que se lleven mal, sino que fueron separados cuando eran niñas, como todos creo que ya sabíamos. Y vemos a una Sorano muy esquiva, que incluso le llega a decir a Yukino que no es su hermana. Una Sorano que ahora mismo no tiene la dignidad suficiente para mirar a su hermana pequeña, que ha vivido su vida de forma correcta a los ojos, después de todas las cosas malas que ella ha hecho en la vida. Y le promete que llegará el día en el que pueda abrazarla, en el que la pueda mirar a los ojos, sin sentir ningún remordimiento, por todas las cosas que hizo en el pasado, pero que ese día aún no ha llegado. En una página muy kawai, Yukino le dice que se conforma con saber que está viva, que sabe que ese día llegará y que estará ahí para darle ese abrazo. Cambiamos de página y vemos como Elaine, August y Brandis ya se han ido de allí, está sola Mira en el suelo tirada. Cuando vemos que aparece Lissana, que no podía dejar simplemente atrás a Mira, y la ve que está en el suelo aparentemente muerta. Cuando Lissana al mover a Mira, que estaba como inconsciente, se despierta, se levanta a la opai. Más y más te quiero. Y vemos como la herida de Mira prácticamente ha desaparecido, así que sí, como supongo que nos esperábamos todos, Brandis prácticamente ha deshecho la herida de Mira. Y vemos a Mira mirando al horizonte decir que los doce se están reuniendo. Cambiamos de página y vamos a Di María, la cual está atada de pies y manos. Sigue con unas esposas antimagia, así que... Así que básicamente se está arrastrando por el suelo para llegar a donde está Cere. O sea, arrastrándose en plan Magikarp. Vemos ahora escapado en plan Magikarp de una jaula que se supone que está vigilada por gente de un gremio. Vemos como los encargados de la seguridad de Di María la vuelven a encontrar y se la intentan volver a llevar cuando de repente tienen un orgasmo, al más puro estilo Sokugeki no Soma, pero sin comer. Y deja inconscientes a los dos que persiguen a Di María. O al menos creo que los deja inconscientes. Ya en esa misma página vemos a Rackade decirle a Di María que ha venido a por ella y por fin vemos aparecer a Rackade cuando... ¡Pum! Última página. Rackade Dragneel. ¡Fuck! Aparece Rackade, aparece el último Spring Gun y que Rackade fuese el último Spring Gun solo... ¿El Spring Gun? Y que Rackade fuese el último Spring Gun solo podía indicar dos cosas. Una que era el Spring Gun que... cuya revelación nos iba a causar más... impresión. O dos, que fuese el Spring Gun más mierder y que no fuese a servir para nada. Y me temo que ha sido la primera. El Dragneel blanco, su halo de luz acudirán los cimientos de la batalla. ¡What! Siguiente capítulo a la colina extendiéndose hacia la montaña, 494. Vamos a analizar a Rackade Dragneel. Vale, obviamente es familia de Natsu y Zeref. Natsu y Zeref son hermanos. Eso es 100% seguro y confirmado. ¿Qué es Rackade para Natsu y Zeref? ¿Otro hermano inmortal? Dudo que Rackade sea otro hermano inmortal. Dudo que Rackade sea un hermano que nació cuando Zeref y Natsu. Ya hubiésemos sabido de él o se nos hubiese hecho referencia en algún punto. Que fuese una mínima referencia, pero algo se nos hubiese dicho en algún momento. En ese flashback de Zeref en el que vemos cómo revivía a Natsu y demás. ¿Algo se nos hubiese dicho de un tercer hermano? ¿O se hubiese dejado caer? Lo que quiere decir es que la familia Dragneel ha seguido prosperando durante años. Quizás en Álvarez. O sea, que la familia Dragneel sigue existiendo. Quizás sea hijo del propio Zeref. Lo que creo que es jugársela bastante. Dudo que Zeref haya tenido hijos. Pero sí, sabemos que los padres de Natsu y Zeref murieron. Pero seguramente tendrían más familia. Así que probablemente Rackade Dragneel sea el tatara, tatara nieto, tatara sobrino, tatara primo de Natsu y Zeref. Así que sí, es familia sanguínea. Pero no creo que sea un tercer hermano. Y en caso de que sea un tercer hermano, espero que Maxima explique muy bien de dónde ha salido Rackade. Porque nunca se nos ha mencionado nada de un tercer hermano. Ni siquiera en el flashback de Zeref. Porque obviamente nada más lo he visto descartado que sea el padre de Natsu y Zeref o algo por el estilo. Así que como digo, probablemente la familia Dragneel ha seguido prosperando. O sea que probablemente la familia Dragneel sigue existiendo en Álvarez. Y aquí tenemos a un primo muy lejano porque ya sabemos que Natsu y Zeref tienen bastantes añitos. Último decir que la estética de Rackade me gusta bastante. Con esa cruz en la espalda, esa cruz en la frente y esos tatuajes en el brazo. Tiene un halo muy blanco. Muy estilo magia blanca. Creo que obviamente va a ser un personaje que va a dar mucho que hablar. No me extrañaría lo más mínimo que con su magia recuperase la fuerza de los springgans que estaban ya muy tocados o muy derrotados. Como es el caso de Di María. No me extrañaría que volviésemos a ver a prácticamente todos los springgans otra vez a punto para la batalla. No hemos visto ningún tipo de magia curativa en el bando de Zeref. Lo cual es raro. A pesar de que ellos mismos se pensaban y se creían invencibles. No hemos visto a nadie con una magia curativa. Así que creo que Rackade tiene esa propiedad. Tiene magia curativa además de lo que sea que utilice de magia. Probablemente está curando a todos los springgans que han sido derrotados. Por eso no lo hemos visto antes. Por eso en este capítulo se nos ha dicho dos veces que los 12 springgans se están reuniendo. Porque dudo mucho que alguien con la sabiduría de August. Con la magia de August y el poder de August. No sepa que tantos springgans han sido derrotados. Así que el hecho de que se haya utilizado en el capítulo dos veces la palabra los 12 springgans. Las frases los 12 springgans. Algo tiene que significar. Así que sin nada más que decirle a los comentarios, suscríbete y sobre todo comentadme en los comentarios. Te dejo en la descripción mis redes sociales y te veo en el siguiente vídeo. Adiós.